No volveré, no volveré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré Donde yo tu recuerdo No volveré No volveré Por mi amor Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios. Amor como el que perdí, cuando alegre lo callé, que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo, burlar se querían de mí. ¡Ay! Mala ya quien dijo cuscuz, si para morir nací. Amigo, les contaré, una acción muy particular. ¡Ah! 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 Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Échenle un grito cuando yo levante el sombrero. ¡Venga! ¡Venga! ¡Está contento! ¡Ah! 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 ¡Ay! Amigos, les contaré, amigos, les contaré, una acción muy particular. si me olvidar si me quieren, si me olvidan, pues sé olvidar, no más un canijo orgullo tegro, Que en aire le sé rogar Que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros El pie del veinte o del treinta que yo tiro No la vuelvo a levantar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprano olvido Se acerca ya La hora de mi partida Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso nuestras almas preparar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado De lo pasado Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete acostado Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Un corrido de un pelado muy aventado De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la saben la cantan Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iba con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iba tomando cerveza Tu compañero de una camioneta Tu compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Con un muerto Diciera que fuera Cuento Pero señores Es cierto Cuando yo levanté la mano Quiero oír un grito de todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que bate la blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale este alamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte Les aseguro hermanos Que hace falta en Culiacán ¡Viva Sinaloa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacateca! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan equivocados Un gran, gran aplauso por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve y los tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso que es pura música norteña grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas, se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteese de espalda mi sheriff Para que se persinen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas, donde usted quiere nuestro símbolo Muchas gracias, y que Dios lo bendiga a usted y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros, ya nos bendijo la Virgen y Dios con alguien como usted y su familia Se los dejo, don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va, vámonos La historia de un pelado no agraviando a los presentes ¡Gavino Barrera! ¡Puede todos los cristianos allá! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va, pelados alborotados! Lo único que veo aquí son puros Gavinos Barrera, viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren, después no reconocen cuando les dicen papá ¡Gavinos Barrera! ¡Gavinos Barrera! No entendía razones andando en la borrachera ¡Ah! ¡Ah! Le daba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba punteado el sombrero. Sus pies campesinos, si me queda bien me lo llevo pa'l rancho. Usaba un huarache y a veces a raíz andaba. Pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de vino en la mano, gritaba, 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 gritaba. Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de muy buena mata. Con una botella de caña en la mano, gritaba. Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de muy buena masa El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo No vuelve no Y ya no relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Vallo Cuanto he llorado Porque él murió Maldita la suerte Maldita la suerte Nació bajo de una higuera Su madre fue Mieva a final Le llamaba a la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Y como yo lo hice Maldita la suerte Lo puse muy Corredor Era lindo Mi caballo Era de mí Yo más bien Ligerito Como el rayo Era de muy Buenale Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy Buenale Viva México Un día 28 de enero Como me eres a fecha A Don Lamberito Quintero Lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No seguí una camioneta La merito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Pa' que son las metralletas Pero señores Eso es cierto No fuel No alegría Novedades Quintero No 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 Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que lo has visto pasar Recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Provincia 75, compártelo ¡Gracias! 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 años tenía Martina, cuando su amor me entregó. A los dieciséis cumplidos, una traición de fumor. Y estaban en la conquista, cuando el momento llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? Martina, que no estás en tu colón. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¡Eso, Charro! ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relicho? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Oh, corazóncito, con los hombres no se juega. Los hombres se quieren, se admiran y se respetan. a la boda de tu hermana. Yo pa' que quiero caballo, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas. ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionao, la culpa no tengo yo. Viejos alcahueles. Ojo por ojo y diente por diente. Incadita de rodillas. Oye, charrito, pero es que las tortillas están muy caras. Huevos, la carne ha subido. No me alcanza el gasto. Yo me quiero mucho, por favor. Por favorcito, charro. No te apretes, charro. Ya no alcanza pa' la leche, por favor. Mole, charro. Oye, charro. Yo te quiero mucho, charro. Por favor. Han subido las tortillas. Que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos. No te apretes, charro. Ándala. No te creas, charro, no te creas. No te creas. Dale, charro. Dale. Dale, dale, charro. Eso. No te creas. Eso. Suelta el gasto. Un poquito más, por favor. Y el amigo del caballo ni por la silla volvió. Busca otro amor. Que te quiera más que yo. Que te quiera más que yo. Que te ame mucho hoy. Que te adore hasta la muerte. Y denle adiós. Que te toque buena suerte. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y aunque borracho. Y aunque borracho. Pero sí, supe quererte. Ese es mi orgullo. Mil deseos. Tengo de verte. Pídele adiós. Que te toque buena suerte. Que te toque buena suerte. Y no te encuentres a un borracho como yo. Que teBrien. Y no te encuentres a un borracho como yo. Que te encuentres. Que te abrajame todos. Y que te encuentres a un borracho como yo. Que te ame mucho. Que te suene más que llanta. Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres A un borracho como yo Cuántos cegueros y censón les veo pasar Pero que tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Solo casecas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general Y a su sepulcro Grabo en su tumba Estoy presente Que el general Y a su sepulcro Y a su sepulcro Que el general Y a su sepulcro Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las patas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas, chisteras y violas y divorciaditas, me cantan las chatas de caras bonitas. Y por ahí tengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados, ¡Puritito corazón! Y el mundo me importa poco Yo soy el aventurero Y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen Cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y a ustedes también Me gustan las altas y las chaparritas Las tajas, las gorras y las chiquititas solteras Sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara de bolsa Que tengan sus suegras Que no sean celosos Que tengan cercanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Tus caras de babosos Me gusta la vida Y canta el amor Soy aventurero No es vacilador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos ¡Aventurero yo soy! ¡Ahí va, señoras y señores! Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andan nadando Cómo no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata, mujer No me hagas andar penando ¡Qué bonito, qué bonito! Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Por dinero y no con señas ¡Ay, qué re chulo esa mamá! Me subí al cerro Basato A preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido ¡Oh, oh, 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 oh! Saludos para el trayecto Con las agatecas Y para el punto Para donde va este programa tan lindo De mi querido Raúl, siempre lo pido, siempre Cúmpilo le contestó, no le metas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando besos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Una canción romántica, se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos, al mirar tu linda boca Yo te digo, Ay Chabela Al mirar que no me quieres, al mirar que me desprecias Yo te digo, Ay Chabela Cuando paso caminando, debajo de tu ventana Te echo un grito, Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá, tu mamá y tu hermano Y me dicen, no está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo, Ay Chabela Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando Yo te digo, Ay Chabela Más después sale tu papá, y con los otros vacilando Y te digo, Ay Chabela Más si a ti me hicieras caso, y me dieras un abrazo Y te dijera, Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo, y te digo, Ay Chabela Ay Chabela, Ay Chabela, Ay Chabela Más después sale tu papá, es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo, ¡Totos para arriba! Ay Chabela Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener todo cantante Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso, topen eso Lo que al cabo mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Tan a gusto ¡Pero chiquitita! ¡Muy bien, muy bien! Pero chiquitita Yo te voy a seguir amando mi gusto Pero chiquitito Yo te voy a seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Voy a cantar un corrido Sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resultado Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto de una vez no te sea tarde? Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes de Acapulco Como a las tres de la tarde Dio principió la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre Madre milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matara a un compadre Él ofenderá al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Aplausos! 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 Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me asequía tu esperanza, le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres y en mula van las mujeres Y en burro, ya saben quién Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre, estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada y le atravese el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te hará De quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre En tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Yo les damos señas cuando tengan que un final a cantárselo Como ha de nada la vida La vida La vida La vida La vida Comienza siempre llorando Y así llorando Se lamentan La vida La vida Casi Identidad O Grand Ahí Se apuesta La vida ¡Gracias por ver el video! 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 Cómo era pobre yo, mi vida, la hipotequé. Y todavía, valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me mate al cabo y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Cómo era pobre yo, mi vida, la hipotequé. Y todavía, valor me sobra, hasta donde pude aposté. Si me matan a balazos, que me mate al cabo y que. No volveré, no volveré. Cuando lejos me encuentre de ti. Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Ni tendrás más amores conmigo. Y yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si algún día con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó. Fuimos piedras que siempre chocamos, gota de agua que el sol resecó. Borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡El viejo Anastalborra! ¡Anazandra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Creí más que no había de ayer Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja bendito mi padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí Ay, mal allá quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren, posee querer Si me olvidan, posee olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie me sé rogar Ay, que la chanclota guarache Del 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Échenle un grito cuando yo levanto el sombrero Venga, venga Están contentos Están contentos Amigos, les contaré Una acción muy particular Una acción muy particular Si me quieren, posee querer Si me olvidan, posee olvidar No más un canico orgullo Que a nadie le sé rogar Ay, que el guarache Si la sandaña El zapato viejo con agujeros Es el 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana olvida Se acerca ya La hora de mi partida Y él fue el momento En que te de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Te pagar Por Dios, ¿qué haré? Por Dios, ¿qué haré? Pero no hay que recordar Por darle lo pasado Por Dios, ¿qué haré? Por Dios, ¿qué haré? Y el frío, ¿qué haré? Y el frío, el momento En que te de abandonar ¿Qué vida pasa? Un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete a acostar Pues el hombre vete Mira que hora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Pues el hombre vete Mira que hora no hay lugar No hay lugar no hay lugar De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la sabe en la carta Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguió una camioneta Iba con rumbo a Sinaloa Iba con rumbo a Salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Tu compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Para qué son? Me caí Ya cerquita del salado Rupieron doce requince Ahí dejaron un muerto Quisiera que fueras vuelto Pero señores es cierto Cuando yo levante la mano Quiero oír un grito de todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tubas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale este alamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte les aseguro hermanos ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Viva Sinaloa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.